Rosalind Yellow, 1921, Premio Nobel de Medicina en 1977 por el desarrollo de ensayos radioinmunes de la hormona péptida. Betty Friedan, 1921, Estados Unidos. Es una de las más aguerridas activistas por la liberación femenina en este siglo. Su libro, Mística femenina, publicado en 1963, renovó el feminismo. Creó la revista MS, la primera escrita exclusivamente para y por las mujeres. Mary Van Britten Brown, 1922. Fue una inventora estadounidense creadora del circuito cerrado de televisión en 1966. Esto lo hizo junto con su marido, Albert Brown. El mismo año solicitaron conjuntamente una patente, que fue concedida en 1969. Jane Goodall, 1923. Desde 1900 ha trabajado en el Parque Nacional de Gamba, de Tanzania, en investigaciones sobre chimpancés. Su aporte en este campo es considerado revolucionario. Nadine Gordimer, 1923. Es una autora surafricana. Sus novelas expresan las tensiones relacionadas con el racismo de su continente. Fue premio Nobel de Literatura en 1991. María Calas, 1923. Cantante lírica y dramática griega. El registro de su voz y su capacidad interpretativa hicieron de ella una leyenda. Su verdadero nombre era María Ana Calogero Poulos. Margaret Thatcher, 1925. La dama de hierro, como se la llamó, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno del Reino Unido, en 1979. Inició una completa transformación del país. La privatización de empresas estatales, la limitación de los beneficios sociales, la desregularización del sector financiero y la flexibilización laboral son algunas de las marcas que dejó el tacherismo, como se llamó en su honor la política conservadora que comenzó a desplegarse en los últimos años de la Guerra Fría. Ana Fran, 1929. Obligada a sobrevivir, ocultándose de los nazis, en el sótano de una habitación, siendo aún casi una niña, escribió un diario que se convirtió en uno de los testimonios más impresionantes del holocausto judío. Violeta Chamorro, 1929. Esposa de Pedro Joaquín Chamorro, líder de la oposición contra el dictador Anastasio Somoza. Tras la caída de éste, formó parte de la Junta de Reconstrucción Nacional. Presidenta de Nicaragua desde 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Víctis Finbogadottir, 1930, primera presidenta electa de un país. Asumió el gobierno de Islandia en 1980 y fue reelegida dos veces. Reconocida, además, como directora de teatro y gran embajadora cultural. Toni Morrison, 1931. La más importante novelista afroamericana. Sus obras son verdaderos tratados sobre la situación de los negros en Estados Unidos. Fue premio Nobel de Literatura en 1993. Oriana Falazzi, 1933. Periodista italiana. Su entrevista con la historia reúne los reportajes realizados a personajes en cuyas manos ha estado el destino de la humanidad en este siglo. Crítica del ejercicio del poder ejerce un periodismo impecablemente documentado. Corazón Aquino, 1933. Desde 1983, cuando fue asesinado su esposo Benigno Aquino, encabezó la oposición al dictador de Filipinas, Ferdinando Marcos. Fue elegida presidenta para el periodo 1986-1991. Sobrevivió varios golpes de estado. Mary Kwan, 1934. Diseñadora de moda británica. Diseñadora de moda británica. Su nombre adquirió fama internacional en la década de 1960 con la creación de la minifalda. Su estilo sencillo y colorista, identificado por el símbolo de la margarita, contrastó con la seriedad de la moda imperante. Sofía Loren, 1934, actriz italiana. Le aportó al cine su talento interpretativo, su belleza legendaria y su fuerza femenina. Ganó un Oscar en 1961 por la película Dos mujeres. Treinta años más tarde, recibió un nuevo Oscar por el conjunto de su carrera. Larisa Latinina, 1935, una de las gimnastas más importantes del siglo XX. En tres Olimpiadas ganó medallas de oro, 15 de plata y 5 de bronce, más que cualquier otro atleta. Fue invencible de 1954 a 1964. Valentina Tereskova, 1937, soviética. Primera mujer enviada al espacio el 20 de junio de 1962 en la nave Vostok VI. BANGARI MATAI, 1940, primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004, por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Fue elegida miembro del Parlamento de Kenia, donde ejerció como ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue también la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado. Katia Kraft, 1942. Fue vulcanóloga. Ella y su marido, el volcanólogo Maurice Kraft, fueron pioneros en fotografiar y firmar volcanes en muchas ocasiones a poca distancia de la lava. Gracias a sus reportajes gráficos, ayudaron en algunas ocasiones a las autoridades locales a convencer a la población de la necesidad de evacuar algunas zonas. Sally Wright, 1951, primera mujer astronauta de los Estados Unidos. Participó en el séptimo vuelo del proyecto Challenger en 1983. Benazir Bhutto, 1953. Primera mujer en dirigir un estado musulmán. Ocupó el cargo de primer ministro de Pakistán entre 1988 y 1990, tras el asesinato de su esposo. Rigoberta Menchú, 1959. Líder indígena guatemalteca. Premio Nobel de la paz, 1992. Logró importantes reivindicaciones en los derechos de indígenas, que son una parte importante de la población guatemalteca. Diana, princesa de Gales, 1961. En 1981, Carlos, hijo de la reina Isabel, se casó con la joven Diana Spencer, porque quería hacer lo correcto para el país, según dijo a un amigo. El mundo entero. El mundo entero, más de 700 millones de personas, se estima, miró su boda por televisión. El desdichado matrimonio terminó en divorcio en 1996, luego de años de construcción del primer icono de la celebridad, tal como se comprende hoy, a la vez confesional y jubilosa. La prensa siguió cada paso de la vida de Lady Di. Su lucha contra la bulimia, la felicidad que encontró con sus hijos, los príncipes William y Harry. Las infidelidades de Carlos con su actual esposa, Camila Parker Bowles. La antipatía que sentía por ella, la casa real, sus romances, su separación y, por fin, su muerte en un accidente en París mientras la perseguían los paparazzi. Su trabajo social, por el cual fue llamada la princesa del pueblo, se centró en los niños, los enfermos de cáncer, HIV y trastornos mentales. Mariam Mirzakhani, 1977. Fue una matemática iraní que vivió e hizo investigación en Estados Unidos. En 2014 ganó la prestigiosa medalla Fields, la primera mujer y la primera persona iraní en hacerlo. Malala Yousafzai, 1997. Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente los de las mujeres en el valle del río Suat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibida la asistencia a la escuela de las niñas. Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor le llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en 2014. Con tan solo 17 años se convirtió en la persona más joven a acceder a este galardón. El derecho de echarse ¡Suscríbete!